Yo voy a poner una cocina a la venta, por lo tanto que llegue a la izquierda, no va a ser una mala acción. Yo voy a poner un lado para otro y el desagüe del agua y todo eso es un lado para otro. El desagüe del agua y todo eso es un desagüe del agua. Y el desagüe del agua y todo eso es un desagüe. El desagüe del agua y todo eso es de las colores. Son desagües. La derecha que hay un desagüe del agua, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.